En México, tras 50 años ocultos por la Santa Sede, salen a la luz nuevos detalles de quien fue el fundador de los Legionarios de Cristo, el padre Marcial Maciel. Se trata de documentos que constatan que desde el papado de Pío XII se sabía de los abusos sexuales del padre Maciel e incluso iba a ser suspendido, pero tras la muerte de Pío XII fue protegido y no se hizo nada sin hasta el 2006 con Benedicto XVI. Y Sosorio tiene todos los detalles. Que los seminaristas bajaran a distintas horas, en los recreos o en las tardes o en las noches o en las madrugadas a hablar conmigo. La imagen es de Marcial Maciel, líder de los Legionarios de Cristo. Con este video buscaba reivindicar su imagen de pederasta y adicto a las drogas. El video lo recuperó el periodista Emiliano Ruiz Parra. Estamos hablando de un abusador serial, de un pederasta serial, que generó además toda una red de encubrimiento. Red de encubrimiento que data de 1956 y que de acuerdo con el documento publicado por el diario italiano Corriere della Sera, el papa Pío XII lo había mandado a investigar y según el diario, la corrupción dentro del Vaticano desapareció las pruebas. El Vaticano protegió a Maciel durante 50 años, tiempo en el que siguió cometiendo delitos, como asegura este activista, y sobreviviente de abuso sexual por parte de un sacerdote. Esto les da certeza a las víctimas de lo que ellos han estado hablando y denunciando por años. Pero a pesar de los señalamientos, Marcial Maciel estuvo al frente de los Legionarios de Cristo durante ocho pontificados. Fue hasta 2006 cuando el entonces papa Benedicto XVI ordenó abrir una investigación en su contra. Investigación que terminó con una sanción por parte del Vaticano a una vida fuera de la actividad sacerdotal. Marcial Maciel murió dos años después. Consultamos a los Legionarios de Cristo que aceptaron los crímenes de Maciel y contestaron que no cesan en su deseo de conocer cualquier revelación sobre su pasado y vivir en la verdad de su historia. Pero las víctimas de Maciel siguen esperando justicia. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.